¿Qué es el huracán Hillary? El Ministerio Lógico Nacional ha informado que Hillary ha alcanzado la categoría 4 en la escala de huracanes. Se espera que su rápido fortalecimiento continúe durante todo el viernes, antes de empezar a debilitarse. Por eso, han emitido una alerta para evitar todos los daños y pérdidas posibles que el huracán traiga consigo. Aún es demasiado pronto para determinar la ubicación exacta y magnitud de los impactos que genere Hillary. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.